Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de GTA V Os traigo unos cuantos highlights, por así decirlo, de unas carreras que estuve jugando justamente ayer por la noche Y bueno, la primera es una carrera de coches, que solo somos tres, como estaréis viendo, son dos guiris, ¿vale? Me metí como anfitrión a una partida y se unieron, entonces pensé, digo, bueno, tengo que grabar carreras, pues lo aprovecho y juego con vosotros, ¿no? Puse por Twitter, que sabéis que podéis seguirme en Twitter y en Facebook, suelo avisar de estas cosas en esas redes sociales Y bueno, pues avisé, dije, quien quiera jugar conmigo a carreras de GTA V, que me agregue a Juega con Elias360 Que es una cuenta que tengo destinada exclusivamente para jugar con vosotros, ¿no? Cuando finalizo la sesión de juego, por así decirlo, borro a todos los de la lista No es que os borre porque me caéis mal ni nada por el estilo, sino que siempre tengo esa cuenta vacía, ¿por qué? Pues bueno, para este tipo de cosas, ¿no? Cuando quiero jugar con vosotros, pues pongo la lista y quien me agregue, pues juega conmigo, ¿no? Pude jugar yo creo que prácticamente con todo el mundo, que me agregó ayer, me agregaron muchísimas personas Pero bueno, pude jugar con todos vosotros Así que nada, tenéis una partida de coches de fondo, con saltos y demás Y las dos próximas partidas son con motos, con suscriptores He puesto el volumen bajo porque estaban hablando ahí de sus intimidades Había un suscriptor que estaba ligando con una suscriptora Pero bueno, yo os he puesto el volumen bajo, no os voy a hacer la putada, esto no es el canal principal Si fuera el canal principal, yo os digo que habría puesto esa conversación Pero no, he puesto el volumen bajo para que no lo escuchéis Pero bueno, os vengo a hablar sobre la actualización O parche, o fix, como queráis llamarlo 1.09 de GTA V Online Y se rumorean muchísimas cosas de las cosas que supuestamente incluye este parche Pero realmente es mentira, solo incluye dos cosas Hay mucha gente que ha dicho que incluyen incluso sobornos para el mecánico Que si le das un extra te traen los coches antes No sé, un montón de cosas rarísimas, de verdad Hay un montón de cosas raras Pero realmente lo único que incluye este parche, 1.09 Bueno, es que hay un montón de rumores de que si iban a incluir armas Si iban a incluir nuevos coches La verdad es una pena que no lo incluyan Porque ya estamos esperando esos DLCs que realmente traigan contenido nuevo Como los atracos de bancos, las mansiones Que también se rumorea que van a sacar un DLC en el cual se puedan comprar mansiones directamente Los casinos, carreras hípicas de esas La de los caballos que también se rumorean Hay un montón de rumores que espero que sí que se hagan realidad algún día Pero realmente lo único que incluye este parche Es un sistema anti-cheaters Que vendrían siendo, los cheaters son los tramposos Por así decirlo, ¿no? En inglés Y bueno, lo que se rumorea también Que no está del todo claro cómo han puesto este sistema Es que van a poner un localizador a los que usen los glitches ¿Por qué van a ponerlo? Bueno, os explico Si usáis glitches, quiero decir, si los hacéis Que ya sabéis que son esos pequeños fallos Esos bugs, esos... bueno, esos fallos en el juego Que realmente no estás haciendo nada ilegal Estás accediendo a un fallo del juego, ¿no? Eres libre de poder pasar por esa zona, por así decirlo Y hacer la combinación de botones o lo que sea Si usáis glitches, no os banean Pero sí que se rumorea que os ponen un localizador ¿Por qué? Pues bueno, porque la gente que usa glitches es más propensa A hacer todo eso de las DNS y cosas por el estilo Que ya sabéis que era para todo eso de ganar dinero Y puntos de experiencia Que de hecho también han arreglado varios exploits de dinero Y eso mismo, ¿no? RPs, que vendría siendo la experiencia para subir de nivel ¿Qué son los exploits? Pues bueno, también esos pequeños fallos Que se potencian para, pues eso mismo Para beneficiarse tanto de ganar millones de dinero Perdón, como puntos de experiencia Entonces, yo os aconsejo que realmente no utilicéis Ese tipo de trucos, ¿no? Realmente lo que son los bugs y los glitches No pasa nada que lo utilicéis Porque como os digo, realmente lo lleva al juego Tú no estás haciendo nada ilegal Pero el hecho de utilizar DNS Es que ya es meter cosillas Y bueno, hacer cosas determinadas Yo he visto varios vídeos en YouTube Por si a alguien le interesa Aunque yo, sinceramente, no lo recomiendo en absoluto Pues sí que corréis el peligro de que os baneen Si hacéis ese tipo de cosas Es normal Siempre, bueno De hecho ha pasado en otros juegos Os pongo un ejemplo Que posiblemente sea el mejor ejemplo para poner Es Red Dead Redemption ¿Por qué? Pues bueno, porque es un juego de Rockstar también Y realmente pasó lo mismo que está pasando con GTA, ¿no? Al principio, pues la gente Pues hacía este tipo de trucos Tenía monturas muy raras Quiero decir, los caballos, ¿no? Tenían caballos, pues a lo mejor Yo que sé, un caballo azul que corría la leche Pero sí que es verdad Que eso estuvo una temporada Estuvo uno, dos, incluso tres o cuatro meses Pero después empezaron a banear Baneaban incluso consolas De hecho, bueno Lo ponían de forma oficial En los foros de Rockstar Y sí que es verdad que, bueno Baneaban un montón de cuentas E incluso llegaban a banear También, pues eso mismo Consolas, ¿no? Sistemas de PlayStation 3 Y Xbox 360 Por aquel entonces Que, bueno Actualmente también es donde se juega Donde se juega GTA, ¿no? También se rumorea mucho El hecho de que vaya a salir GTA V Para otras consolas Es decir, para PlayStation 4 Xbox One Y además de ello PC Que es algo muy esperado Por los usuarios de ordenador Y a lo mejor Sí que hay suerte Y sale para esas plataformas ¿Por qué? Pues bueno Porque ha habido una pequeña rebaja En las plataformas actuales Que es PlayStation 3 Y Xbox 360 Eso siempre suele ser Un pequeño indicio De que pueda salir Además de que ha salido En Amazon En Amazon Perdón, Amazon Iba a decir Amazing Clip En Amazon Que, bueno Pues también Supuestamente tienen fecha de salida Pero bueno Lo dicho El parche 1.09 Esto es lo que incluye No hay más Lo demás Pues son usuarios Que comentan en los foros de Rockstar Y demás Y la gente se lo toma Como si fuera información oficial Pero ni mucho menos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Like y favoritos Compartidlo con vuestros amigos Por si queréis saber Las cosas que llevan Estos parches Y nada Espero que os haya gustado Como he dicho Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!